Pueblo comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las veinticuatro horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Buenas tardes. Mi nombre es Subael Gutiérrez, soy de la identidad 19-198-578. Pertenezco a uno de los nueve de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Nos encontramos acá en la cancha del Diamante del municipio de San Antonio Paz del estado de Yaracuy. Como podrán observar, acá colocaron una valla donde va a entender que ya terminaron la obra sobre las gradas que se encuentran dentro de esta cancha. Cosa que no es verdad, porque si pueden observar las vallas, las gradas, están inconclusas la obra, ¿verdad? Les falta pintura. Hasta donde yo he hecho unos comentarios, faltaba soldarles otra tubería. Entonces, eso da a entender que no está terminada la grada, ni siquiera está pintada. Señores, le hacemos un llamado al Consejo Federal de Gobierno para que se aboque a eso y termine en la obra que en realidad están ejecutando sobre esta cancha. Si pueden observar acá, en la valla, aparece el nombre del contratista, ¿verdad? Aparece el señor Jean Paul Mujica. Ahí aparece su número de fédula. Esta obra es por el Consejo Federal de Gobierno y aparece un monto de 249.829, casi 3.300 millones de bolívares. Entonces, le hacemos un llamado al ente competente para que en realidad termine esta obra, pues, y culmine bien y la cancha se vea en un mejor estado. Bueno, entonces, esa es la información para la Fundación Comando Comunicacional. Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de la ciudad.